Hola amigos bienvenidos a nuestro canal, con tiburones. Hoy estaremos hablando de una de las especies de tiburón que tiene cierta similitud con una animal terrestre. Síguenos y conocerás más detalles sobre el tiburón nodriza, en cuanto a sus características, a donde habita, de que se alimentan, su reproducción, su esperanza de vida, si está o no en peligro de extinción, y la pregunta que todos siempre se hacen, ¿cuál es la relación de este tiburón con las personas? Si eres una persona que gusta nadar en los mares entonces quédate con nosotros porque esta es información valiosa para ti. Comenzaremos diciendo que este tiburón pertenece a la familia Ginglimostomatidae, en el orden orectolobiformes del género Ginglimostoma. Pero su nombre científico es Glimmostoma cirratum. Forma parte de la especie el asmobranquio orectolobiforme. Es conocido bajo el nombre de tiburón lanza. Tiburón nodriza. Tiburón enfermero y otro nombre que voy a revelarte más adelante y que tiene mucha relación con un animal terrestre que muchas personas aman. Pero si tienes alguna idea de cuál animal es, entonces déjamelo en los comentarios, así sabré que estás muy pendiente a nuestro vídeo y que eres uno de nuestra familia amantes de los tiburones. Este tiburón vive en aguas cálidas, se localiza en Estados Unidos cerca de las costas de New York. También se les puede ver en Francia. España. Y también se les puede localizar al norte de África Occidental y algunas áreas en el Indo-Pacífico. Estos tiburones se alimentan de especies que viven en el fondo del mar, y esta es la razón por la que pasan la mayor parte del tiempo en las profundidades, hasta unos 12 metros de la superficie. A pesar de esto, pueden nadar en zonas costeras que tengan características arenosas como son, el arrecife o manglares, entre los 50 a 70 metros de profundidad. Cuando estos encuentran un lugar ideal para vivir, se quedan por muchos años, y es por esta razón que no se les consideran animales migratorios. Vamos a ver de manera general cuáles son las características de este tiburón. Estos poseen una piel suave y les predomina el color marrón. Algunos tienen colores como, gris, negro, y blanco. Su tamaño oscila entre los 2,5 y 4,3 metros de largo, y llegan a pesar entre 90 y 150 kilogramos. Y otra de sus características es que tienen dos filas de dientes bien afilados, con cierta curvatura para despedazar a sus presas. El tiburón nodriza tiene dos aletas dorsales. Una larga aleta caudal, una aleta anal, dos aletas pélvicas, y además dos aletas pectorales. Se destacan dos órganos delgados ubicados en la parte de las fosas nasales, estas tienen la función de detectar el olor de la sangre a distancia. La mayor parte del día se encuentran durmiendo, y una vez comienza a oscurecer se unen con otros de su especie, formando camadas de 20, por un corto periodo de tiempo. Cuando llega la noche es la hora de cazar y de nadar largas distancias. Y si te está gustando nuestro contenido, te agradecemos que te suscribas a nuestro canal porque de esa manera nos ayuda muchísimo, no olvides darle click a la campanita para poder avisarte cada vez que suba un nuevo vídeo. ¿Sabías que con un click puedes ayudar a alguien? ¿Qué esperas? Estos tiburones se alimentan preferiblemente de los calamares y pulpos, aunque también pueden cazar peces de pequeño tamaño como son, las ostras, erizos de mar, y mantarrayas. Utilizando sus bigotes pueden detectar a sus presas a una distancia de 5 kilómetros. Estos tiburones alcanzan una velocidad cuando cazan de 40 kilómetros por hora. Una vez que atrapan su presa la succionan, y cierran la boca de manera tal que se les hace imposible escapar al animal, pues quedan atrapados en sus dientes, y luego se los comen. Pues esta es para los que gustan nadar en playas y mares una información muy valiosa, pues todos tenemos cierto respeto y temor de ser atacado por un tiburón mientras nos damos un buen baño en el mar. Pues les comento que este es uno de los tiburones más inofensivos que existen, y si alguna vez ha existido algún ataque, es porque han sido provocado por el mismo hombre, y por instinto de supervivencia, se va a defender y atacar. En fin, no hay de qué preocuparse, pero tampoco lo provoques. Estos tiburones comienzan su temporada de apareamiento en el verano. La hembra gesta los tiburones por seis meses y llegan a nacer entre 28 a 25 crías, aunque existe un reporte de un caso que llegó a tener 40 crías. Los huevos se gestan dentro de la madre, una vez que están totalmente desarrollados, son expulsados y nacen en el mar. Estas crías son protegidas de 7 a 11 días, pero luego de pasar este tiempo si alguna continúa dependiendo de la madre sin aprender a cazar y alimentarse por sí solo, es devorado por la propia madre. ¡Suscríbete al canal Si tu última respuesta al pasatiempo fue, tiburón gato, pues estás en lo cierto. Este es el nombre que recibe este tiburón debido a que posee unos bigotes similares a los de un gato. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es la esperanza de vida del tiburón nodriza? Los tiburones nodriza o enfermero viven entre 20 y 25 años de edad cuando mueren por causas naturales, pero muchos de estos son cazados por el ser humano de manera incontrolada, y sumado a esto, por ingerir desperdicios que encuentran en los mares. Hasta el día de hoy se les considera especie en amenaza, debido a que este es uno de los tiburones que con mayor frecuencia podemos ver en los acuarios, y una vez allí son sometidos a actividades con los humanos, como son tomarse fotos, tocarlos, montarlos al punto tal que estos se estresan y mueren muy jóvenes. Precisamente como son tiburones inofensivos son capturados con facilidad, ya sea para alimento o comercializar su carne. Lamentablemente la amenaza es totalmente palpable, y esto básicamente se debe en gran parte a la pesca y a la comercialización. Se conoce que al año se llegan a eliminar unos 50 ejemplares de estos tiburones. A pesar de los constantes intentos por diversas organizaciones que desean conservar esta especie, la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aún no lo ha incluido en el listado de peligro de extinción. Amigos pues si queremos cuidar nuestras aguas y nuestros mares pues cuidar sus especies es una de las cosas más urgentes que debemos de hacer para poder prolongar la vida de los mares y al mismo tiempo la nuestra. Solo me queda decirte que compartas esta información con tus amigos y en tus redes, porque si te parece interesante todo lo que has aprendido de manera general sobre este tiburón, pues creo que uno de los puntos más importantes es este último, su conservación. Y si me preguntas cómo ayudarlos, pues es muy sencillo, no hagas nada. Si, tal como lo escuchaste, no hagas nada que los perjudique. Hasta aquí este vídeo espero que me dejes un buen like, algún comentario sobre este tema, y si quieres conocer algo más sobre tiburones déjame saber y nosotros haremos todo lo posible por complacerte. ¡Suscríbete! 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 Gracias.